Y ahí te voy chiquititita, Chuyín Serrano Sublime amor, el que tú me entregaste a mí Yo te di mi cariño y mi corazón Si tú me quieres, también te quiero yo Motívame para que yo siga queriéndote Para que tú sigas amándome Con todo tu amor Si nos amamos, pronto estaremos Juntos los dos Si con amarte yo me siento feliz Si tú estuvieras conmigo a mi lado Serías la dicha más grande para mí Y aunque pasaran mil años Y tú envejecieras conmigo a mi lado Ya no me importaría morir Motívame para que yo siga queriéndote Para que tú sigas amándome Con todo tu amor Si nos amamos, pronto estaremos Juntos los dos Si con amarte yo me siento feliz Si tú estuvieras conmigo a mi amor Si tú estuvieras conmigo a mi lado Serías la dicha más grande para mí Y aunque pasaran mil años Y aunque pasaran mil años Y tú envejecieras conmigo a mi lado Ya no me importaría morir Igreja tu permса Para que tú perdas Y tú estás metros Misos Libres Y Á admits Misos Misos Misos